Loco, por fin pude ponerme al día con Hunter x Hunter, por fin estoy en el capítulo 400 de este manga y la verdad es que me ha encantado todo lo que nos ha relatado Togashi tras los acontecimientos del anime y pues también estoy un poco triste porque estamos atravesando un pequeño hiatus un hiatus que estoy seguro que a mucha gente lo ha de tener con muchos recuerdos de Vietnam pero supuestamente después de este hiatus las cosas van para mejor porque Shueisha y Togashi pues están como en una especie de plan en el cual hacer que el manga llegue al final cuidando la salud de Togashi pero bueno platiquemos acerca de lo que está ocurriendo en el manga que aquí pasaron cosas bastante interesantes así que iniciemos Hola yo soy Owitz y hoy hablaremos de los mangas 395 a 400 de Hunter x Hunter Hunter x Hunter manga 395 a 400 Dios mío en serio que me han encantado estos mangas porque estamos viendo varios acontecimientos bastante interesantes protagonizados por el Generio Dan cosa que ustedes saben muy bien que me llena de hype también estamos viendo acontecimientos protagonizados por Senrizo que en primer impacto no me iba gustando tanto pero conforme iba avanzando la cosa la verdad es que también terminé encantado y hypeado con lo que se venga en el futuro pero bueno para platicar acerca de todo lo que ha ocurrido en estos capítulos de manga vamos a dividir esto en tres puntos vamos a hablar del pasado del Generio Dan vamos a hablar del Generio Dan en busca de Morena y vamos a hablar de Senrizo Iniciamos hablando del Generio Dan aquí en la parte actual del manga el Generio Dan están buscando a Morena están buscando a la familia Hayley y están prácticamente aliados a otra de las familias ellos están investigando un nen bastante extraño que aparentemente transporta gente vamos viendo que mientras van investigando este caso los Generio Dan se van viendo bastante filosóficos y bastante pensativos porque van viendo el modus operandi de Morena y de la familia Hayley ellos en capítulos pasados habían mandado a un asesino que atravesaba dimensiones a través de cuartos bastante cerrados este tipo pues era un principiante en cuanto al manejo de nen ese aspecto pues lo reconocieron los Generio Dan y pues comienzan a preguntarse porque mandaron a un enfermo como ese llegando a la conclusión de que el tipo pues resultó ser un chivo expiatorio ellos comienzan a pensar si el modus operandi de Morena es similar a los que tienen ellos como grupo como el Generio Dan Nobunaga pues comienza a decir que no es para tanto porque ellos no han llegado a ese punto porque ellos si se respetan como miembros ellos no utilizarían a miembros como chivo expiatorio y mucho menos aventarían a un novato al campo de batalla de ahí vamos viendo como a Nobunaga se le comienza a desbloquear un flashback y comienza a recordar todo su pasado el pasado del Generio Dan es un acontecimiento bastante sorprendente porque es un contraste increíble en cuanto al pasado del Ryo Dan la primera aparición que tuvieron y el presente de la serie o sea realmente cada aparición y cada acontecimiento en el que el Ryo Dan completo se asoma es un cambio sorprendente y este cambio me encanta como lo refleja Togashi en cuanto a su ilustrado o sea Crollo lo vemos en su crecimiento él es como que el miembro más representativo en todo este cambio lo vamos viendo como de niño era bastante feliz y como en estos momentos el tipo está bastante metido en la oscuridad buscando venganza por todos los miembros que asesinó Isoca o sea realmente el tipo es prácticamente otro Kurapika o sea todo lo que pasó con el Ryo Dan o más bien todo lo que ha pasado con ellos desde toda la serie realmente es sorprendente pero bueno platiquemos acerca del contexto del pasado de los Ryo Dan los Ryo Dan pues como ya sabíamos ellos crecieron y se criaron en Ciudad Meteoro esta ciudad que es una ciudad donde prácticamente nadie tiene nombre nadie tiene registro prácticamente quien vive ahí es un ser que no existe en el mundo de Hunter x Hunter Ciudad Meteoro pues recordemos que fue mencionado en varias ocasiones dentro de la obra de Togashi una de las veces que fue mencionado fue por la familia de Killua resulta que la familia de Killua pues iba a Ciudad Meteoro para contratar personal de ahí salió esta niña negrita que se parece a la de The Promised Neverland esta niña negrita pues salió de Ciudad Meteoro pero vemos que Ciudad Meteoro pues es un sitio donde abunda mucho la delincuencia donde abunda mucho los secuestros quiero pensar que aparte de la familia de Killua hay más gente que de la misma forma se aprovecha del estado que tienen las personas en Ciudad Meteoro y los terminan secuestrando para utilizarlos de diversas formas es muy triste y el ver como nuevamente Togashi nos representa un lugar ficticio lleno de pobreza, lleno de delincuencia, lleno de varias cosas que nos hagan recordar a Latinoamérica o sea realmente el tipo no sé si la ficción está superando la realidad o qué está pasando aquí en fin, vemos que Krolo y el resto de los Ryodan a pesar de vivir en estas situaciones tan lamentables los tipos pues viven una infancia bastante feliz, bastante alegre ellos tienen sueños, ellos tienen esperanza ellos tienen pues varias cosas ahí que los va moviendo y vemos que todo este grupo es dirigido por Krolo Krolo siempre ha sido un líder para todos estos niños de Ciudad Meteoro también vamos viendo que aquí ellos se van involucrando en los trabajos de la iglesia que curiosamente la iglesia se ve muy contrastante con el resto de Ciudad Meteoro porque se ve que los tipos están bañados en dinero y en oro loco, Togashi es un mangaka increíble al retratar esta clase de cosas pero bueno no me quiero meter en conflictos religiosos así que sigamos Krolo pues tiene trabajos con la iglesia, es un líder para los niños y pues vamos viendo que la forma de entretenimiento de estos niños es muy similar a la de nosotros cuando éramos niños el cual era buscar en lugares películas VHS para verlas junto con toda la banda quienes no sepan que es un VHS el público más joven de aquí pues es prácticamente un DVD, un Blu-ray pero de la época de piedra el VHS viene con una serie que es muy similar a los Power Rangers y viene con un idioma bastante extraño, muy similar a Latam porque nosotros también cuando buscábamos VHS era una cajita de sorpresas porque no sabíamos si iba a estar en español latino si iba a estar en España o si iba a estar en japonés o inglés en fin, ellos van disfrutando de este contenido en otro idioma y este proceso en el cual ellos van viendo contenido que es de otro idioma le sirvió mucho de aprendizaje a Krolo ya que el tipo pues iba aprendiendo varias lenguas Krolo un día se lo corre loco y si hacemos un doblaje para todo esto varios niños pues dijeron, ah pues hagámoslo entonces Krolo junto con la primera brigada fantasma comienzan a hacer doblaje de las obras de los Power Rangers este doblaje fue un completo hit para todos los niños que iban visitando la iglesia y la brigada de Krolo poco a poco iba creciendo el problema es que pues esto no deja de ser una ciudad que es muy similar a Latam una niñita que estaba por ahí buscando más material para doblar y que estaba completamente sola en esos lugares tan peligrosos pues terminó siendo secuestrada esta niña era muy cercana a Krolo y al resto de los Geni Riodan o más bien al resto de los niños de Ciudad Meteoro porque no solamente eran los Riodan en este contexto este Krolo pues se pone a mover todo Ciudad Meteoro para buscar a la niña cosa que no terminó ocurriendo y el día del estreno, el día que tenían que presentar el doblaje de los Power Rangers ellos dijeron, loco se nos perdió la niña y no podemos estrenar en esta situación todos los niños se movilizan y dicen loco pues vamos a buscarla salen ahí todos en manada, comienzan la búsqueda y tristemente la búsqueda terminó con un resultado encontraron a la niña pero en unas condiciones bastante lamentables me sorprende mucho o más bien es bastante impactante como Togashi a pesar de tantos años no ha perdido ese toque que tiene, ese toque tan crudo el tipo pues realmente cuando quiere hacer una escena así tan oscura realmente el tipo se esfuerza en lo máximo nos muestra como van encontrando en el bosque varias bolsas Krolo y los demás terminan bajando una de esas bolsas donde en el interior estaba la niña que estaban buscando pero descuartizada el ver una pequeña fracción de la bolsa y el ver como Togashi retrato el rostro de Krolo y el rostro de cada uno de los Riodan fue algo bastante sublime y luego pues esa bolsa pues estaba junto con una nota una carta que únicamente lo podía leer Krolo ya que era la persona más inteligente dentro de la infancia de Ciudad Meteoro este Uvo le dice a Krolo loco que dice la carta que carambas pusieron esos enfermos Krolo por más que Uvo le gritara y por más que insistiera le dice que no va a leer esa carta por lo que todo lo que pasó con esta niña y el cómo terminó fue algo bastante genial por parte de Togashi aquí vamos viendo cómo este acontecimiento fue el impulso para el nacimiento de la brigada fantasma del Generi Odan vamos viendo cómo Krolo comenzó reuniendo a las personas los cuales son Uvo, este Nobunaga y el resto de los Riodan y dijeron que iban a hacer algo al respecto de lo que pasó con esta niña pero que lo que van a hacer es algo bastante cuestionable y es algo que los va a llevar al camino del crimen y al camino del mal este Krolo es consciente de que su vida va a estar llena de cosas bastante oscuras pero que su único consuelo o su único motor de hacer todo esto es que el día que muera si es que termina en un mundo donde se reúna con su amiga le terminará pidiendo perdón de todo lo que hizo vamos viendo aquí de una forma bastante sublime algo que ya había mencionado y es esta transición que va teniendo Krolo a lo largo de los años y pues prácticamente esos son como los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el flashback del Generiodan como pueden ver es algo bastante triste pero a la vez algo bastante genial que hizo Togashi para justificar la creación del Generiodan para justificar también la unión que tienen todos ellos y para justificar también el por qué en estos momentos los tipos que tienen un trabajo importante dentro de la ballena le están dando prioridad a la búsqueda de Hisoka y le están dando vaya y por qué cada uno de ellos está reaccionando como está reaccionando ante la muerte de cada uno de los que Hisoka ya se cargó o sea todo lo que pasó aquí realmente Togashi se lució como los dioses pues bueno ya después de pasar por todo el flashback del Generiodan vamos viendo como el Generiodan se reúne con Giorno Giovanna y comienzan a investigar sobre la familia Hailey y sobre Morena ya les había mencionado que están investigando una habilidad una habilidad nen bastante extraña la cual es una especie de cuarto secreto este cuarto secreto es algo realmente roto que tiene Morena para protegerse o sea Morena entre todas las familias de la mafia es la tipa que yo diría que es la más poderosa y la más precavida que tiene la mafia de Kakín la tipa pues ya hemos visto parte de sus habilidades para el resto del manga es un misterio lo que haga Morena pero para nosotros como lectores ya vimos que la tipa puede puede desencadenar como varias enfermedades hemos visto que también puede darle habilidades nen a la gente que tiene a su cargo y ahora estamos viendo como esas habilidades nen las fue generando para poder protegerse para poder resguardarse ante cualquier peligro también hemos visto que esas habilidades nen ella las puede elegir no es una habilidad que nazca del azar ya hemos visto con un tipo que soñaba con tener cosas filosas en las manos pues vimos que él le dio un brazo de hacha de la misma forma a varias personas les dio habilidades que únicamente funcionan para la defensa de ella por ejemplo está el abogado de Morena el abogado de Morena tiene la función de sacar una especie de ejército y expulsar a gente de la habitación fantasma que tiene Morena esta habilidad únicamente funciona dentro de la habitación de Morena y únicamente funciona cuando hay una actividad hostil algo muy similar a lo del niño videojuego que está en Yu Yu Hakusho otra de las obras de Togashi es muy similar todo lo que está haciendo Morena Morena pues tiene estas habitaciones fantasmas donde prácticamente quien se meta está condenado a fracasar en su misión de ir contra ella porque sí o sí terminará expulsado sin importar qué tan poderosa o rota sea su habilidad Nen esto es porque Morena realmente armó un equipo bastante formidable habiendo que en esta habitación fantasma se va introduciendo Giorno Giovanna y se va introduciendo Nobunaga ambos pues se meten ahí dejan un transmisor para lanzar una señal que pueda localizar la habitación para el resto de los Riodan y así poder darle cuello a Morena ya después de eso vamos viendo cómo Nobunaga se termina reuniendo con el resto de los Riodan y comienzan a pensar el cómo contrarrestar todos los pasos de Morena aquí vamos viendo esta importancia de saber la naturaleza Nen del otro porque comienzan a teorizar sobre la habilidad de este cuarto fantasma y comienzan a ver si es una habilidad de materializador si es una habilidad de un emisor si es por el contrario la habilidad de un especialista aquí vamos viendo cómo cada uno de ellos va pensando qué clase de habilidad eso está y también lo hacen para ver cómo contrarrestarla también vamos viendo que ellos pues no están completos es un pequeño grupo de los Riodanes este Finks, Nobunaga, este Feitan y me parece que nada más eran estos tres ellos están viendo si llamar a Franklin o llamar a otro miembro para que los vaya apoyando pero al mismo tiempo se van cuestionando un poco sobre si llamar a los demás porque al fin y al cabo la prioridad que tienen en esos momentos es buscar a Isoca para darle cuello por lo que hizo entonces aquí los Riodan se ven bastante en aprietos por todo lo que... por toda la barrera defensiva que va teniendo Morena y pues ahora vayamos con todo lo que ha ocurrido con Zenritsu recordemos que en el video pasado mencioné que Zenritsu estuvo en un pequeño juicio por todo lo que pasó con las Príncipes Gemelas pues ese juicio a pesar de que el otro Hunter se echó la culpa y a pesar de varias cosas que ocurrieron que prácticamente salvaban a Zenritsu Zenritsu pues aún está metido dentro de este lugar porque resulta que en ese lugar están cautivas las Príncipes Gemelas la Príncipe Kacho y la Príncipe Fugetsu Kacho pues comienza a platicar con Zenritsu y con el abogado que tienen ahí esta Kacho pues les confiesa que ella ya está muerta y que es la habilidad Nen que se materializó entonces pues comienzan a hacer un plan nuevo para así rescatar a la Príncipe Fugetsu de toda esta batalla de la sucesión de la corona la Príncipe Kacho dice loco si no funcionó el intentar escapar de aquí pues haremos lo que dicta mi padre vamos a luchar y vamos a vencer a todos aquí planean como erradicar a todos los demás Príncipes para así llegar al claro campeón de la sucesión de la corona aquí se enfocan un poco más en los primeros hijos en el Príncipe Zenrich, en Camila, en Benjamin y en el otro negrito que estaba con Kurapika prácticamente se están concentrando en ellos la ventaja que van teniendo es que tras el acto del Genjutsu de Zenritsu varios de esos Príncipes citaron a Zenritsu para platicar con ella y para que haga un espectáculo con su flauta esto lo vieron bastante beneficioso porque pueden alcanzar su objetivo de una sola vez utilizando el Genjutsu de Zenritsu y acabando con los Príncipes más problemáticos aquí vamos viendo como ellos van planeando todo esto pero después de los planes, después de todo esto esta Zenritsu se pone a cuestionarse sobre el abogado que van teniendo este abogado esta es su primera aparición en el manga o más bien es la primera aparición que yo recuerdo y el tipo estaba dándolo todo para apoyar a Kacho y a este Zenritsu eso es algo bastante extraño que motiva este sujeto a apoyarlos que caramba se está pasando aquí Zenritsu se quedó pensando lo mismo y le dice loco porque nos estás apoyando el tipo confiesa estar enamorado de Zenritsu cosa que dejó bastante sorprendida a la Príncipe Kacho pero que Zenritsu pues no se lo cree dice loco este tipo planea algo y es una mentalidad bastante lógica porque nosotros también como lectores pues nos quedamos este enfermo que es lo que quiere el tipo pues si está apoyando a la Príncipe Kacho y está apoyando a Zenritsu en todo pero algo les ha de cobrar el tipo aparte es un abogado uno no confía en los abogados pero bueno la Príncipe Kacho se pone a buscar a la Príncipe Fugetsu para medio pues meterla en contexto del plan y también para asegurarse de que esté a salvo de cualquier ataque vamos viendo que la Príncipe Fugetsu obtuvo un Power Up ya que puede utilizar la habilidad Nen de la Príncipe Kacho junto con su propia habilidad Nen por lo que ya puede trasladarse a cualquier lugar y regresar todo ella sola sin tener que depender de su hermana pero vamos viendo como ella va siendo devorada por esta especie de Power Up que tuvo porque se ve bastante decaída se ve bastante cansada esto alertó muchísimo a la Príncipe Kacho por lo que fue inmediatamente con Zenritsu para consultarle que caramba le está pasando a esta Príncipe Zenritsu por su situación y por la situación de las gemelas no puede reunirse para nada con ella por lo que le dice el abogado Shei ayúdame con esto haz algo ya después el abogado efectivamente comienza a armar una especie de plan para hacer que se vean momentáneamente la Príncipe Fugetsu y este Zenritsu haciendo que Zenritsu la ve y va viendo que la Príncipe Fugetsu se está muriendo está en un estado bastante lamentable ella comienza a pensar que caramba le está pasando a ella se está muriendo pero que caramba provocó esto ella no puede hacer absolutamente nada por su situación y pues aquí va desencadenando varias decisiones que son bastante problemáticas para la misión que tenían en un principio la primera es que no van a hacer nada de asesinar a los demás Príncipe hasta curar a Fugetsu la segunda es que le van a revelar todo el plan a Kurapika para que Kurapika les ayude en cuanto al estado de salud de Fugetsu y en cuanto al plan que va teniendo Zenritsu todo esto pues esta Zenritsu se lo va diciendo al abogado para que el abogado quien es la persona más libre de ese grupo pueda moverse y pueda hacer algo este estado que va teniendo esta Fugetsu a mi me llamó bastante la atención y yo tengo como tres teorías las cuales podrían explicar que caramba le está pasando la primer teoría que tengo es que tal vez esto sea parte de la Bestia Nen la Príncipe Fugetsu hemos visto que se emocionó bastante con este Power Up que obtuvo y se pone a utilizar su habilidad sin parar tal vez la Bestia Nen pues al darle este Power Up la Bestia pues se vaya alimentando de más cantidad de Nen a cambio de esta habilidad o sea que la Bestia pues le va consumiendo más Nen de lo que le consumía antes y como la Príncipe está utilizando mucho Nen al utilizar su habilidad pues al quedarse más y más sin Nen terminará falleciendo de un modo u otro esto tiene un contra el cual es la función principal de las Bestias Nen estas Bestias Nen si bien se alimentan de sus usuarios y si bien no están al 100% de acuerdo con ellas como ya se vio en el acontecimiento del escape de las Príncipes Gemelas estas Bestias tienen la función principal de proteger a sus propios Príncipes por lo que sería muy extraño que se estuviese alimentado de la Príncipe Fugetsu es aquí donde vamos a la segunda teoría la segunda teoría es que tal vez uno de los hombres de Morena haya llegado ahí y le haya metido uno de estos virus los cuales está propagando esa es como la segunda teoría el contra que tiene esta teoría es que Morena es parte de la mafia de Kakín es una persona que muy difícilmente llegaría a los cuartos de los Príncipes puede lograrlo con la habilidad Nen de su ejército pero es bastante complicado aparte de eso Fugetsu está encerrada en el lado de justicia de la ballena entrar ahí es una es una cosa bastante complicada incluso con habilidad Nen por lo que también podríamos decir que es bastante cuestionable el que Morena haya ocasionado esto no es tan descartable como la de la bestia Nen pero si es un poquito complicado que fuese obra de Morena la tercera y a la que yo más me voy es que esto es parte de la habilidad de su exorcista ya hemos platicado en el video pasado acerca de los Afterlight Companions que son los que son esta especie de tradición que tenía la familia real de Kakín de que cada uno de los príncipes tenía pues un acompañante que lo acompañaba a la tumba y que cuando se hizo la ceremonia de la ceremonia de la olla de Yu-Gi-Oh estos obtuvieron poderes Nen y los Afterlight Companions obtuvieron poderes de exorcista ya habíamos visto que ellos habían platicado acerca de las príncipes gemelas y ya habíamos visto que ellos tenían intención de atacar a los príncipes por lo que también pudo haber sido uno de ellos que ustedes me dirán como caramba se metió uno de esos exorcistas hacia la parte segura de la ballena pues recordemos que estos a diferencia de morena ellos son personas autorizadas por el gobierno de cajín ellos pueden pasar ellos tienen pues ahora si que más libertad en trasladarse por ahí aparte de eso ellos trabajan directamente para la príncipe camila por lo que camila pues también movió un poco de sus influencias para lograr meter a alguien en especial porque camila también pasó por un juicio de cierta forma tuvo un momento de acceso ahí y quizás ese momento de acceso le haya dado un poco más de poder de pasar a este lado de la ballena por lo que esas son mis teorías de lo que posiblemente le está pasando a Fugetsu y pues bueno esos fueron todos los acontecimientos y eso es todo lo que decir acerca de estos de lo que atormenta Fugetsu acerca del plan de Zenritsu acerca del pasado de los río dan y prácticamente de toda la locura que ha ocurrido en esta ballena como siempre estaré leyendo tus comentarios y pues nada yo me retiro pero no sin antes invitarte a que le des like a este video si es que te ha gustado no sabes lo mucho que te agradecería eso la próxima adiós gracias por ver el video porfa si te gustó regálame un like eso me ayudaría muchísimo dale al botón de suscribirse y no te olvides de la campanita para que youtube te avise cada que suba un nuevo video sígueme en mis redes sociales para estar en contacto acá te dejo otros videos que tal vez te interese muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en un próximo video adiós